¿Sabías que Jason Tatum es un gran fan de Kobe Bryant? El jugador más importante de su vida, tanto es así que aprendió a usar sus mismos movimientos. De hecho entrenó con él y fue su aprendiz. Quería tanto a Kobe y a lo que representaba que incluso odiaba a Boston Celtics de niño. El plus en el entrenamiento de Tatum es que además de los consejos prácticos que recibía, supo que tuvo un hermano mayor que lo aconsejaba después de los partidos. Bryant supo motivarle hasta la saciedad para ser uno de los mejores jugadores del momento. Y es que Jason es el nuevo Paul Pierce pero entrenado por The Black Mamba.